Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Perfumante con JL. En el vídeo de hoy os traigo la reseña de Coty, de Aspen for Men, un perfume, podríamos decir clásico, que tiene bastante tiempo con nosotros, pero pasó bastante desapercibido por la comunidad de perfumedictos o de amantes de los perfumes y de las fragancias, hasta que lo empezaron a poner los reseñadores en la mira y tuvo un boom y ahora creo que ha vuelto a decaer. Creo que se merece un término medio, así que si queréis ver la reseña, quedaros porque después de la intro va la reseña. Buenas, como os he dicho, el perfume del que voy a hablaros ahora es de Coty for Men, de Aspen. Bien, aquí lo tengo, la botella, el frasco, no hay mucho que comentar, es un frasco verde, verde así oscuro. La verdad que no hay mucho que comentar desde el punto estético, pero desde el punto de acompañar al olor, sí, porque el color representa mucho el olor y ahora ya iremos entrando con él. Pero fuera de eso no hay mucho que comentar, bueno, no está mal. A mí me pareció gracioso cuando lo destapé, porque el tapón no vale nada, no vale un peso, pero cuando lo destapé y vi el tapón, la bombilla, el atomizador, el mismo color de la botella, la verdad que me hizo gracioso. Bien, viene una presentación de 118 mililitros, otra cosa a mencionar creo yo, porque es raro verlo con una presentación así. Luego, dejando ya un poco de lado lo que es la botella, comentaros que es una colonia. No he estado informándome ni en la botella, por ningún lado, ni en la caja, mencionan otra cosa, porque al ser un perfume creo que es del 89. Es muy típico poner colonia para los hombres, porque estaba mal visto poner toalette o mucho menos perfume. Y luego, en realidad, en la caja por ahí pone concentración, toalette o parfum, pero no, en este caso en todos los lados te indica que es una colonia. Lo digo más que nada para que luego en el tema duración no os asustéis. Perdonad, he tenido que hacer un corte ahí, pero los vecinos se han puesto a abrir y cerrar la puerta del garaje como unos locos. Y bueno, nada más que decir. Pues eso, que es una colonia, el precio en torno a los 8-12 euros no lo vais a encontrar más caro, así que digamos que es en el segmento barato. Por aquí os voy a estar dejando las notas y si os fijáis bien vais a encontrar similitudes. O bueno, ya todo el mundo lo dice, todo el mundo lo comenta, está en boca de todos. Es un perfume que lo asimilan. La gente es que muchas veces peca de desinformación o de querer llevar todo al extremo. No dicen que se asimila o que se inspira en, sino que dicen que es un clon uno a uno que es calcado. Y no es así para mi gusto. De Green Irish Tweed, y todo el mundo sabe que Green Irish Tweed, cuál es su inspiración así más conocida, Cool Water de David Oates. Por ende, este va a la sombra de esos dos. Green Irish Tweed salió primero en el 85, creo. En el 88, si lo sé seguro, sale Cool Water. Y sí que mantienen una estructura similar, sí que son bastante parecidos. El acorde de ámbar, perdón, de ámbar gris, sí que es, obviamente, Green Irish Tweed se va a sentir de muchísima mayor calidad. No puede llegar a batirse en el mismo rango Cool Water por ese acorde de ámbar gris y demás. La casa creed, pues algo tendrá, ¿no? Por esos precios. Pero ya quitando, esos dos sí los podemos encapsular en el mismo segmento. A Cool Water y a Green Irish Tweed. Sí que podemos decir que Cool Water se inspiró en Green Irish Tweed. Pero Coty de Aspen, para mi punto de vista, no se parece. No está inspirado en, o no es un clon, mejor dicho. Por eso, Cool Water y Green Irish Tweed sí que es clon Cool Water de Green Irish Tweed. Con menor calidad, pero bueno, mucho menor precio. Pero este no es un clon de esos otros dos. Este si acaso se inspiró en, porque justo salió Cool Water y al año siguiente, en el 89, sale Aspen. Entonces podemos decir que sí se ha inspirado, pero no es igual. Y ahora, como os he dicho con las notas, ya vamos a pasar a hablar de ello. Bueno, vais a ver por qué. Solamente comparten notas verdes. Cool Water es acuático. Su nombre lo dice. Green Irish Tweed es acuático. Son acuáticos, son verdes. Sí, tienen una parte verde. Tienen una parte muy aromática. Pero no dejan de ser acuáticos. Este no tiene la parte acuática por ningún lado. La parte acuática no existe en este perfume. Es rotundamente verde. Este ya es un Fouillers de manual. Los otros dos son aromáticos acuáticos, aromático Fouillers. Pero tienen ese acuático ahí que no es un Fouillers puro, por así decir. Este sí representa un Fouillers de manual. Ya obviamente para los tiempos en los que hablamos. Pero sí representa. Sí es un digno continente de los Fouillers. Y vamos a tener que huele muy boscoso, huele verde, huele húmedo. Pero húmedo no es lo mismo que acuático. Los otros acuáticos. Este huele húmedo. A mí me recuerda. Tiene cierta similitud al aroma del vetiver. A un vetiver húmedo, un vetiver levemente terroso. Aquí, más que terroso, está todo como muy aireado. Es difícil explicar esa sensación. Pero voy a intentar dejaros una foto que sería mi percepción visual del aroma. Sería lo que me evoca. Es como, para describirlo también con palabras, sería como un bosque. Digamos que aquí tenemos un bosque. Hay un acantilado. Y aquí pues no hay nada. Es un acantilado. Y aquí el bosque está diferente a distinto nivel. Digamos bosque, acantilado y seguimos con bosque. Si tú estuvieras aquí en esta punta, al filo del acantilado, ¿qué olerías? Un día de otoño frío, fresco. ¿Qué olerías? Pues olerías una sensación fría, una sensación húmeda, verde, boscoso, conífero. Pero también todo de lejos. Muy aireado, claro, muy despejado. Ese frescor del aire puro, lo sientes como muy suave, como una brisa. Básicamente como el aire, una brisa de ese aroma. Pues eso es a lo que me refiero en este perfume como aireado. No se siente duro, fuerte en la nariz, sino que se siente todo de lejos, sutil, como una brisa de aroma. Y como os he dicho, un aroma verde, un aroma muy boscoso, bastante húmedo. El musgo de roble aquí se deja ver, pero no es un musgo de roble como Quorum, por ejemplo, que es más oldie, más vintage, más punch. Este es un musgo de roble, como digo, olido de lejos, más relajado, más llevable por cualquiera. A mí me gusta mucho, porque no me gustan mucho los acuáticos, pero este sin llegar a ser un acuático es fresco. Y aparte es muy agradable para vestir desenfadado. Te da esa sensación de limpieza, de limpieza verde, de sentirte fresco. Las notas verdes aquí están, no especifica solamente notas verdes. Te da un aroma así tipo pasto, césped recién cortado, pero no tan verde, tan pungente como ellos. Sino luego tiene una nota de abeto balsámico, que yo creo que es una conífera, casa mucho con el ciprés, pero es más aromático, no tan rudo, no tan duro como el ciprés. Y queda muy bien. Como digo, el musgo de roble aquí, espectacular también, la verdad. Me gusta mucho este perfume. Y olerlo en piel también mola mucho. Voy a poner un poco. La explosión aromática que tiene es bastante grande. Al ser una colonia y demás, tiene una evaporación muy bestia al principio. No digo que sea una bestia, pero sí tiene una evaporación fuerte, que es súper gratificante de poner. Ya dejando un poco el aroma de helado para pasar a prestaciones y demás. A mí me encanta olerlo, la verdad, ya lo estaréis notando. Bueno, no dura mal, tampoco dura, no dura mal pasar una colonia, no dura bien, si hablamos en general. Dura 3, 4 horas. No lo he probado en frío. Ahora lo estoy probando, que aquí estamos ya en otoño, finales de otoño y tal. Periodo navideño. Pero aquí a lo mejor me dura un poco más. Pero a día de hoy, y con todas las veces que lo he probado en primavera, verano, no ha rebasado las 4 horas. Se mantienen 3, 4 horas, como digo, con una salida fuerte, por el tema de los alcoholes de evaporación que tiene, pero que enseguida a ras de piel. Enseguida te deja una capa limpia, de un frescor verde, muy agradable, pero sí a ras de piel. Y te durará, como digo, esa estela moderada baja, quitando la salida. Y una proyección de una hora y media o por ahí. Luego ya se queda a ras de piel hasta morir en la tercera, cuarta hora. Pero esa salida, aquí que está recién esprayada en la mano, sí que se huele la lima. Eso que os decía ahora mismo, el garaje, lo siento, pero no voy a hacer otro corte, tampoco creo que se note mucho. Pero como os decía aquí, esa sensación de verde, aquí se aprecia, como la acabo de esprayar, se aprecia un limón junto con lima, se supone que tiene limón y lima, pero aquí se aprecia un limón junto con las notas verdes y ya ese musgo de roble, que creo que está en el fondo, pero se aprecia. Muy bueno, muy agradable. Para los que os gusten los Fouillers, os va a gustar mucho este perfume. ¿Cuándo usarlo? Yo creo que lo podéis usar en verano. A lo mejor en verano puede llegar a ser atosigante, pero más noches de verano, pero probadlo. Al peca a lo mejor de excesiva boscosidad, si eso se puede decir y queda bien. Pero bueno, verano a vuestro... queda a vuestra decisión. Primavera, perfecto. Otoño creo que es su estación ideal, por ser tan verde, más que fresco es húmedo, como os he dicho. Entonces otoño va a casar muy bien, primavera va a casar muy bien, invierno lo veo prescindible y verano, como os he dicho, puede quedar bien, pero para verano yo creo que hay cosas mejores. Por el precio, muy bueno. Buena calidad precio. No se siente excesivamente sintético. Y yo me lo pondría para salir de forma casual, no para nada elegante ni nada así. No lo veo unisex, aquí la verdad que no. Lo veo bastante masculino, aunque también hay perfumes como Cabochar o Cabochar o Cabochar de Grace, que es femenino, pero sin embargo yo lo veo muy masculino. Entonces a las mujeres que les guste Cabochar de Grace, por ejemplo, este les puede gustar. Pero al general, y si me preguntas, ¿lo ves masculino o femenino o unisex? Lo ves masculino. Y ya está, la verdad que pasaros por mi Instagram, ahí tendréis un montón de reseñas, tenéis un montón de contenido extra, las fotos de todos los perfumes, que la verdad que me las curro bastante, o al menos intento que así sean, junto con mi novia. Y bueno, si os gusta, pues me podéis seguir y así estamos más conectados. Para cualquier cosa, si queréis probarlo, o queréis haber un dica, o lo que sea, o cualquier cosa, mensaje privado por Instagram, o obviamente me dejéis en los comentarios si queréis que hable de tal o cual perfume. Y ya estaría. Acordaros de suscribiros al canal, darle a la campanita, y así os llegarán todos los nuevos vídeos que vaya subiendo. Siempre, si os gusta este, a lo mejor os gustan los siguientes. Entonces no está de más. Y ya está, sin nada más que deciros, hasta luego. Gracias.